Interruptimos este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Votatun avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Múltiples arrestos se han efectuado. La disputa esta semana será entre Chauder y Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia. Vota online o envía Tuna o Tuna B al 25125 y sintoniza Cartoon Network el próximo sábado. Regresamos a nuestra programación habitual. Interruptimos este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Votatun avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Múltiples arrestos se han efectuado. La disputa esta semana será entre el Chavo y el Show de Garfield. Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia. Vota online o envía Super A o Super B al 25125 y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15. Regresamos a nuestra programación habitual. Interruptimos este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Votatun avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Esperamos que los innumerables arrestos disminuyen cuando se enfrenten esta semana. Hora de aventura y Chauder. Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia. Vota online o envía TUNA o TUNA al 35355 y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15. Regresamos a nuestra programación habitual. Regresamos a nuestra programación Regresamos a nuestro web de DevOps 6. Regresamos a nuestro web de DevOps. Gracias por ver el video.